La emoción, la emoción, la emoción Rapidito pues esto que les voy a dejar tareas en la casa A ustedes como les gusta pintar y les gusta hacer tareas en la casa Miren lo que les tengo Este es marinero Este quien es? Marinero ¿Cuántos golpes tiene? Marinero Cuatro golpes Entonces la tarea consiste en que ustedes van con un lápiz rojo O si quieren un color azul o si quieren un color verde No dicho, el color que ustedes quieran me van a juntar las palabras Las mismas palabras pero que están escritas en diferentes formas Por ejemplo, esta es la La que va La script La que va a despegar Como lo dicen ustedes Y esta cual es? La pegada O la mano script Entonces Hay palabras que son iguales pero se escriben diferentes Con una rayita van a juntar las palabras que son iguales pero que se escriben diferente Y en la segunda parte Tienen para trabajar los golpes de las palabras Tienen que pintarme los dibujitos Tienen que pintarme los dibujitos ¿De acuerdo? Venga Jonathan No, Jonathan no Cambiemos de secretario ahorita Venga pues Joshua Que usted escribe rápido ¿Este es de Yovanás? ¿Este es de Yovanás? ¿Sí? 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 Entrégueme por allá Y usted señorita Y usted señorita Ya que está aquí que yo sé que usted escribe rápido Me vas a repartir por acá Listo voy a repartir Excelente Primero escriben la palabra aquí Deja dos rindones ¿Qué es la palabra? Enreda Después Otros dos rindones Y escriben el vocabulario nuevo ¿De acuerdo? Eso Muy bien Dale que vas bien Dale que vas bien Ángela Acuérdense que ese taller tiene que ir guardando ¿Dónde? En la cartela Eso Para que no lo vayan a arrugar O a doblar y a dañar Guárdenlo de una vez en la carpeta Que eso es para trabajar en la casa